La jueza Que ella estaba viendo Con su nuevo novio También me enteré Por los vecinos Que el nuevo novio Era el amigo X Entonces bueno Yo no puedo No opino nada De eso yo no opino nada Porque su vida Ella sabe Pero usted en el relato Deja entrever Que le tenía Harto cariño a ella Yo la sigo queriendo O sea, usted creyó en ella No, yo la sigo queriendo Y la rabia Por el engaño a su hijo No, yo la sigo queriendo Y la voy a querer toda la vida Y la respeto mucho Porque ella fue muy valiente A los 17 años De darme un nieto Y yo tuve Mi Jonathan A los 17 años Entonces yo sé Lo que se sufre Y yo Empatiza con lo que ya le ha pasado Claro A lo mejor No tengo rabia ¿Sabe lo que tengo? Un poco de decepción Y de pre... ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me dijo tía? Yo me estoy enamorando De este otro muchacho O me gusta otro muchacho Eh... ¿Y qué puedo hacer? Tú solo habrías dicho Hija, termina con el Jonathan Que el Jonathan se vaya De hecho, se lo dije Se lo dijimos con el papá Que el Jonathan se vaya Le dije yo Que se vaya a vivir a la casa Tú te quedas aquí arriba Vives sola con tu hijo Hija, trabaja Sale adelante Lucha por tu hijo Estudia Le decía yo Que el niño vaya al jardín Yo te ayudo con él en la tarde Tú estudia de noche Hace algo Estudia algo Estudia párvulo No sé, algo Por su vida Pero ella se empeñó En irse, en irse, en irse Y se fue ¿Me entiendes? Yo de la violencia física Como le digo Y lo reitero No puedo dar fe Porque no lo vi Si yo a ella Lo hubiese visto Toda machacada ¿Y le cuadra? Porque uno Como mamá Conoce a los hijos A mí me cuadra Que si efectivamente Mi hijo le tiró un puntapié Lo que ella dice Yo se lo creo Ese día Producto de la mentira Y anteriormente Porque él Si bien es cierto Fue criado muy Mi hijo Sí, a lo mejor Consumió droga Con los amigos No puedo decir no ¿Me entiendes? Porque sería Estarle avalando O tapándole cosas Pero yo sé lo que crie Y yo lo crie En base a la verdad Cuando yo Empecé la relación Con mi actual pareja El padre de mi hijo Eseí Porque yo soy mamá Soltera de él Le pedí la opinión a él Pero él ya tenía Trece años Y le pedí la opinión a él Suena como Ilógico Pero para mí era importante Y es importante Para mí Ir siempre con la verdad Aunque duela La verdad es la verdad Le duela que le duela Es la verdad Y yo voy con la frente en alto Pero no ando con mentiras Y yo creo que sí Efectivamente Le tiró la puerta Todo lo que la Pauli dice Sí ¿Y antes? ¿Antes de ese episodio? Antes de ese episodio Yo creo que igual discutían Igual se tiraban las cosas Porque a lo mejor ¿Mutuamente? ¿Ambos hacían lo mismo? La Pauli gritaba Ella es súper gritona Ella siempre quiere ganar Entonces Él también le gritaba Creo que los dos Mutuamente se gritaban Si ella le tiraba cosas a él O no No lo sé ¿Existía la confianza Usted cree Para que si hubieran existido golpes Ella lo hubiera contado? Sí Y se lo recriminé Y se lo dije Y le dije Estoy muy molesta contigo Porque tú A la primera que tenías Que contarle las cosas Era a mí De haberme dicho Tía El Jonathan me tironeó El Jonathan me dio una cachetada El Jonathan me empujó Tía A decírmelo ¿Y por qué no lo hizo Señora Paulina Si supuestamente Si existían esas situaciones? Y usted tenía una relación Que usted misma relató Muy muy buena Con la señora Erika Que me sentía sola No No sentía apoyo ¿No se sentía apoyada por ella? Es que siempre pasa algo Ella sí me dice las cosas Entonces Pero llega el momento En que siempre termina apoyando al hijo ¿Alguna vez le pasó? Sí ¿Cuándo? Me pasó el año pasado Que el papá de mi hijo Terminó conmigo Se fue con una mujer más mayor Y me dejaron sola O sea Ella al principio Sí me mandaba las verduras Para hacerle la comida a mi hijo Los pañales Los yogures Todo Pero ya después Llegó el momento En que ya no Ni se acercaban A preguntar por mi hijo Ni cómo estaba Ni si tiene sus cosas Nada Estaba solo con mi amiga Ella me daba Para comer Todo Ya después pasó Como dos o tres meses Y ahí volvió de nuevo El papá de mi hijo Y ahí volvimos a hablar Todo de nuevo Por ahí me dejaron Sola Ni mi papá Estaba ¿Y por qué volvió entonces A esa relación? Más que nada Lo hice por mi hijo Para que tuviera un papá presente Porque él se crió sin papá Mis papás son papás separados Y no es lindo vivir Sin su papá Y de ahí empezaron Los 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 conflictos Me engañaba Terminaba cuando quería Conmigo O sea Hubo engaños De ambas partes Todo el tiempo Es que yo lo hice ahora Pero él me engañó Desde el principio ¿Le consta o usted cree? Él me dijo Siempre me decía Él le dijo Yo enamorada Enamorada Le perdonaba todo La verdad es que Yo Así como saber Y ver No Entonces Me doy porque No sé Porque si yo no veo Mi hijo con otro muchacho No puedo decir Si estaba con esa niña Sí me enteré Después que anduvo Con una niña Que era mayor que él Pero A ver Yo siempre le decía Si tú vas a estar con la Paulina Tienes que ser honesto Y estar con la Paulina Y no andar con un montón de niñas ¿Me entiende? Pero Más allá Yo no me meto ¿Tiene más hijos usted? ¿O es hijo único? Tengo al Jonathan Y al de seis David Al de seis años De verdad que contó Y Jonathan Estaba un poquito Descarriado entonces Porque si usted dice Que está con problemas Con drogas Que parece que sí consume Que ha sido infiel Reiteradamente A la señora Paulina Que tuvo hechos de violencia Algo está pasando Con su hijo ¿No? Es que yo creo que En el fondo También cometimos Como un error Nosotros En que ellos En tratar de que ellos Formaran una familia Y al parecer No estaba ese amor De enamorado Yo creo que ellos Tuvieron a Maxi Porque ahí llegó No más Llegó Maxi Y no había que hacer Pero llevaba Tuvieron cinco años De relación O sea Llevan Cuatro años Ocho meses Quiero embarazar El año ocho meses Casi dos años De relación Casi dos años No es poco Claro Y fue un embarazo Que vino Sin planearse ¿No lo habían pensado O lo buscaron? Se adelantó Pero estaba planeado Pero Él fue Inresponsable Del principio Porque yo pagaba La rienda Con la pensión Que me daba mi papá Que eran ochenta mil pesos Y ella se hizo Responsable De la luz y el agua Y él estaba así O sea Lo que ganaba Se lo gastaba ¿En qué? Porque no me compraba ¿Trabajaba? ¿Estudiaba? Trabajaba En los estudios Lo dejó hasta el octavo No terminó ¿Hasta octavo? ¿Por qué señora? Bueno Fue primer y segundo Pero al final No los terminó Porque Empezó como A trabajar A eso de las rosas Porque eso le daba Porque eso no Porque eso sí Es que al principio Trabajaba de día Tenía tiempo para estudiar Pero él no quiso ¿Usted se da cuenta Que su hijo Está sin herramientas Para poder ser Autogarente en la vida? O sea Con octavo básico La calidad de vida Que va a tener Es muy precaria Yo me doy cuenta Y yo se lo he hecho Entender a él Se lo he dicho En todos los tonos Pero no puedo agarrar Una pistola Y llevarlo a estudiar ¿Me entiendo? Porque ya está grande Tiene 19 años Y si no quiso ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada Se le dieron Todas las oportunidades Como también se le dieron A la Pauli Ella la aprovechó Y él no las quiso aprovechar Ahora él dice No, sí, voy a estudiar Él está consciente de todo Porque yo se lo he dicho Uno si no tiene Estudio en la vida No puede hacer nada Sí, pero su hijo A los Debiera haber estado En octavo básico A los 13 años Y a los 13 años Sí, usted podría Hablo agarrado del brazo Y haberlo llevado al colegio Sí Es que octavo lo terminó Lo que pasa es que Lo terminó tarde Hasta ahí llegó nomás Claro, lo terminó tarde Y después empezó A estudiar primero y segundo Pero repitió Y después siguió de nuevo Y entonces ya después Venía Max en camino Y no fue más al colegio Y hoy día su hijo ¿En qué está? Está trabajando con mi esposo En gafería O sea, tiene ingresos Por lo menos Sí ¿Y no ha pagado en estos Tres meses de separado Nada? Es que no son tres meses No, son tres meses ¿Cuánto es? Es un mes No, son dos meses Que él no me da pensión Claro, son dos meses Pero la Pauli que salió Del departamento Hace un mes No, tía Son tres meses No, tía Bueno, ahí está la En mi cartera Está el papel que distó el juez No, yo sé que son tres meses Porque llevo dos meses Ahí está el papel que distó el juez Entonces desde ese día Que distó el juez Mi hijo dejó de vivir Con la Pauli Entonces de ahí en adelante Hablamos de pensión alimenticia Porque de ahí para atrás Estaban viviendo juntos Entonces no No me había nada fijado Sí Claro Y no me concuerdo Porque si vivían en pareja No corresponde Llevo dos meses Con mi pareja actual Entonces sé que son tres meses No sé Yo sé que Jonathan Dejó de vivir con la Paulina Ese día que le dijeron No se puede acercar más a ella Desde ahí que no vive con ella Don Jonathan Buenas tardes ¿Cómo está usted? Bien, bien Buenas tardes ¿Ha visto a su hijo En estos últimos meses? ¿Cómo? ¿Ha visto a su hijo En estos últimos meses? Casi efectivamente Todos los fines de semana Ya Y alimentos La señora Paulina Viene a demandar a su madre Para que en su representación Fija una pensión de alimento En favor de su hijo ¿Ya? ¿Qué le parece? No me parece ni bien ni mal Pues si ella tiene Ella puede hacer Será que al fin y al cabo Yo a mi hijo Nunca le voy a Negar Ni nada Si es mi hijo Nunca le voy a negar Los medios Que he hecho responsable De mi hijo A lo mejor No le he mandado La plata directamente A ella Pero siempre he estado Compándole sus cosas Que mi mamá se preocupe Que no le falte la plata A Paulina Para sus pañales Siempre he preocupado ¿Usted estaría de acuerdo En fijar una pensión De alimentos Para su hijo? Sí ¿Por qué no? ¿De cuánto? No, no sé Yo no sabría decirle Pues si usted Usted tendría que decirme Si por algo La Paulina Fue para allá Para que usted viera Sí, pero yo estoy Siendo cordial con usted Y ofreciéndole la posibilidad De que usted ofrezca Una suma de dinero Usted que conoce mejor Su propio bolsillo Una 80 lucas Yo podría dar ¿80 mil pesos mensuales? Sí ¿Está seguro De esa suma? Porque su madre Va a firmar un acuerdo Aquí en su representación ¿Cómo? Hay que firmar Un acuerdo ante el notario Para esa obligación Sí ¿Usted estaría dispuesto A concurrir a la notaría A firmar un acuerdo Por 80 mil pesos? Sí, yo estaría Sí, pero tendría que Avisarme Con mucha participación Para yo pedir Permiso en mi trabajo Perfecto El problema va a ser Que su mamá Va a tener que Firmar acá un acuerdo Sí, obviamente Si ella quiere Respaldando ese pago De 80 mil pesos Y usted va a tener Que usted ratificar Eso en la notaría Entonces si Usted no cumple La van a terminar Cobrando a su mamá Por eso le insisto ¿Está seguro Que se quiere obligar A 80 mil pesos mensuales? ¿Puede cumplir Con esa suma de dinero? Podría ayudarme usted Porque mire Yo gano el mínimo El tribunal Cuando gana el mínimo Generalmente anda En esas sumas Pero yo quiero Que usted lo haga En conciencia Porque la idea Es que cumpla Por no que el próximo mes Diga Uy, eran 80 Y no me alcanzó Exacto Se bajemos Por último A 10 lucas A 70 lucas Yo creo que Igual Lo podría Responderme ¿Me ha hecho 70 lucas? No, yo quiero Los 80 ¿Aló? Sí, estoy escuchándolo Lo que pasa es que Se tiene que ser Para acuerdo entre las partes Entonces le estoy preguntando A la señora Paulina Él estaría comprometiéndose A pagar 70 mil pesos mensuales Usted nos dijo Que le pagaban Le habían dado 30 O sea, estaba por más del doble Esta vez ¿Cómo? Estoy hablando con la señora Paulina Espéreme un segundo Ah, ya No, no estoy de acuerdo Quiero las 80 ¿Usted trabaja? Ahora no ¿Estudia? ¿Usted sabe que la obligación De alimentar a los hijos Es de ambos padres? Sí No trabajo Pero yo igual Me las rebusco Para tener las cosas A mi hijo Siempre he hecho lo mismo ¿Alguna vez Él le había entregado Alguna suma similar Don Jonathan? No ¿Y entonces No sé por qué no acepta El acuerdo El que tiene que hacer Es ser responsable De su hijo Y usted también Siempre ha estado ella Y usted también Yo me he hecho responsable ¿Le parece a usted Responsable Lo que estoy haciendo? Yo cuando estaba embarazada Yo cuidaba niños Bueno Usted verá Usted es libre De aceptar o no La suma que le está ofreciendo La idea es Que se fije una suma Que él pueda pagar Porque usted sabe perfectamente Quién es el padre De su hijo Pero si él dijo Que podía dar 80 Por eso le estoy haciendo Que tome conciencia Porque él me podría haber dicho Ciento Doscientos Trescientos Y no va a tener De dónde pagarlo Usted escuchó En qué trabaja Usted sabe Quiere ser Tiene octavo básico Y trabaja vendiendo flores Entonces ¿De qué sirve? Y eso es lo que insto yo No estoy instando A que él rebaje la pensión Yo lo que voy A mi objetivo Es que si él me dice 80 Páguen los 80 Y no termine pagando nada Y si dice 70 Páguen los 70 Entonces Lo que yo le estoy pidiendo a él Es que Se obligue a algo Que él sabe Que puede cumplir Y no que se obligue A una suma cualquiera Para quedar bien Y que mañana No la va a cumplir Es que yo voy Él puede pagar los 80 Porque si vive con ella No paga riendo No paga luz No paga agua No aporta nada Puede darme los 80 Que yo lo conozco a él Yo sé que no aporta en nada Don Jonathan La señora dice Que quiere 80 Yo no puedo pagar los 80 Yo no puedo pagar los 80 Con suerte Le puedo hacer Las 70 Ella sabe Lo que trabajo yo Yo aparte Y ahora A lo mejor Yo ahora En estos momentos Estoy viviendo Tengo que seguir pagando El arriendo Del departamento Donde vivíamos juntos Tengo que seguir pagando El arriendo Porque tengo que arreglarlo Para devolverlo Y yo me quiero Lo pretendido mío Irme de vuelta A mi departamento Porque no No puedo seguir viviendo Con mis padres Porque yo Yo ¿Cuál es su última oferta De pensión de alimento Entonces? 70 Ya dejemoslo en 70 ¿En 70? Sí Ya don Jonathan Aceptar los 70 A la señora Paulina Le insisto Tome conciencia Que su mamá Va a firmar un acuerdo Entonces después Si usted no paga Puede terminar Su mamá Sufriendo las consecuencias Y ya ¿Está de acuerdo usted? Sí Hasta luego señor Hasta luego Voy a pedir a nuestra psicóloga Pamela Lagos Que nos ayude En un par de cuestionamientos Que yo tengo Principalmente Que tienen que ver Con su Madurez y responsabilidad Usted puede hacer Con su vida señora Lo que usted quiera Y comportarse Como usted quiera Si fuera sola Pero creo que Hay poca conciencia De que usted hoy día Es la madre De un niño De dos años Cinco meses Y yo no sé Si es conveniente Que habiéndose separado Pamela Bienvenida Apenas Un par de meses Hoy día Pero no sé Las ganas De un ambiente De un ambiente Tremendamente inestable Y da la sensación Además de que no Va a tener Un piso fijo Ni firme Este niño Estamos en una edad Súper fundamental Un niño de dos años Y medio Pasó de vivir Con la abuela Que era ultra protectora Con el papá Y la mamá En una casa A otra casa Con otra familia Con otra pareja De la mamá Y en menos de dos meses Va a pasar ahora A vivir Lejos de esta otra familia En el sur Con la mamá De la familia O sea Lo estamos Destrozando Las bases Que los niños Están empezando A generar Ella necesita Estabilidad Necesita Entregarle Estabilidad A su hijo Y la única forma De generar Estabilidad Paulina Es que usted Se haga cargo De su vida Porque poniendo A otros A cargo De su vida Nunca va a lograr Entregarle La sensación De protección A este niño Que es lo que Él está necesitando Que cualquier niño Necesita No sabemos Si esta relación Y ojalá funcione Pero una relación De alguien Que uno Que lleva Dos, tres meses De relación No es una relación Estable No sabemos Que va a pasar Con esa relación Y eso nuevamente Puede desarmarle El piso A su hijo Pamela Muchas veces Se habla Que esto De las relaciones De pareja Es casi como Una lotería O sea Siempre hay alguien Que conoce Alguna historia De alguna pareja Que pololeó Un mes Se casó Y estuvieron Veinte años Juntos Como hay otro Que dice Pololearon Ocho años Se casaron Y duraron Quince días Es verdad Nadie tiene La certeza Pero esto se trata De aminorar El riesgo Si Y sabes que Por último Cuando las parejas Son jóvenes Y son solas Pueden hacerlo Uno puede jugar Como dice A lo mejor Correr el riesgo Que es una apuesta Que uno dice Y verdad Todos conocemos Personas que Se conocen Hace muy poquito Se casan Y funciona Sin embargo Cuando uno es mamá Y hay un pequeñito Que Que tiene las consecuencias De esos actos Todo cambia Las parejas Pueden hacer eso Las veces que quieran Me parece fantástico Porque la persona Los adultos Somos capaces De manejar Nuestra propia vida Pero cuando Tu vida De adulto Trae como consecuencia Moverle el piso A un pequeñito De dos años Todo eso ya cambia Entonces ahí Ya uno no puede Correr el riesgo Ahí uno no puede Andar jugando Ahí uno no puede Lanzarse a la vida Y decir Voy a apostar Por esta relación Que lo encuentro Súper romántico Y súper maravilloso Pero cuando hay Terceros involucrados Cuando las mujeres Eligen Y gelata Que lo diga De parte de las mujeres Porque tiene que ver Mucho con que Por lo general Son las mujeres Las que se quedan Con los niños Simplemente Pero cuando uno Elige convertirse En papá O en mamá Tu vida Ya no te influye Solo a ti Sino que influye A alguien más Y eso hace Que su vida Ya no sea 100% suya Lo que usted decida Paulina No le va a afectar Solo a usted Afecta también A su hijo Y a este hijo Con sus dos años y medio Usted ya lo está haciendo Cambiarse Tres veces De familia De casa Y de familia Eso es súper difícil Para él Además de alejarlo De la familia paterna Y del padre Y de la familia Con la que ha crecido Toda la vida Y de esta abuela Que al parecer Es una abuela Bien presente Que ha cometido Sus errores Sí Es una mamá Bien regaloneadora Que tuvo a Jonathan Muy joven Es su vida Este hijo Y como buena mamá Regaloneadora Le cuesta asumir Entonces dice Sí, Jonathan Fuma marihuana Bueno, igual Un poquito pasta base Pero como que trata De ir cambiando La realidad Pero en realidad Ya sabe Sabe que su hijo Como dices tú Está un poquito descarriado Que está consumiendo droga Que probablemente Sí golpeó a la señora Paulina También lo sabe Pero ¿sabes qué? Es una mamá Que tiene el ojo abierto Que está tratando De hacer algo Que tiene todo un plan De trabajo Con su marido Para rescatar Yo creo mucho En el buen criterio De Pamela Y por lo mismo señora Le pido que se preocupe Mucho Del consumo de pasta base En eso estamos Mucho Porque la pasta base Es una de las drogas Más letales De todas las que existen Sí Por el nivel de adicción Rápido que produce Y el deterioro Pero Aceleradísimo De las personas Que lo consumen Sí Yo En eso estamos Desde el minuto Que yo me enteré Que fue por la esposa Del joven Con el que Mi hijo vendía Rosa Que se lo agradezco Muchísimo Ella fue un día Y me dijo Vecina Hay cosas que usted no sabe Y que se tiene que enterar Yo no la critico Porque usted no lo puede ver Pero yo lo estoy viendo Y yo se lo voy a decir Y ahí ella me dijo Me dijo Aléjelo De Lely Su esposo Aléjelo de él Me dijo Porque está mal Yo senté a mi hijo Y le dije Usted no va más A vender flores No vas más Porque no te quiero ver Más cerca de Lely Y no te quiero ver Cerca de él Y me lo dijo La Lely Y le dije Pero es más que eso Perdón que lo interrumpa Pero es mucho más que eso Porque aquí no se trata De que él no tenga acceso Por el tipo de sociedad En la que vivimos Por el nivel de drogadicción Que hay en nuestro país Lamentablemente El contacto con la droga Va a tener Sea a través de esta persona O de otra Es él El que tiene que sanarse Y decidir no seguir consumiéndola Sí Yo lo entiendo Que eso va a estar Está El esquina está en todos lados Lo entiendo Lo sé Y lo tengo claro Lo sentamos Lo conversamos Él está trabajando Ahora con mi esposo Por lo mismo Porque Para tenerlo vigilado Claro Porque él se levanta Con mi esposo Y se acuesta Al lado de mi esposo Y ahora Ahora él me dice Yo voy a ir a hacer un flete Porque tenemos Una camioneta Una cacharra Le digo yo Entonces fueron a hacer Un flete ahora en la tarde Pero me llevó el Jonathan Me dijo Así que usted Dese tranquilo Porque el Jonathan está conmigo ¿Es el papá? No Es su padrastro Sí Es su padrastro Nosotros vivimos con él Desde que Jonathan Tiene 13 años Pero Ha sido Su papá Son una familia Yo creo que Ese detalle cuenta Cuando las familias Son capaces de conversar Generar un plan de contingencia A ver cómo van a enfrentar Una crisis todos juntos Hablan de una familia Con madurez Con buenos lazos Y con buenos límites Y eso está muy bien Y ojalá que todas las personas Que enfrentan un problema Como este Pudieran enfrentarlo Como familia Y hacer este plan de contingencia Que ustedes hicieron Sin embargo Erika Carmen Gloria Tiene toda la razón La pasta base Es una de las drogas Más adictivas Que tenemos en nuestro país Por lo tanto No solo este plan de contingencia También sería Importantísimo Que busquen ayuda Extra para Jonathan Me refiero a ayuda profesional No estamos hablando quizás De internarlo Porque quizás ustedes Están teniendo este plan de contingencia Y pueden mantenerlo Pero necesita ayuda profesional No es una cosa De que uno vaya a mantenerlo Una semana Dos semanas Tres semanas Y uno dice Ya estamos listos Porque por lo general Insisto Los niveles de adicción En la pasta base Son muy rápidos Se generan muy Una dependencia muy fácil Una dependencia física Que llama mucho la atención Incluso de los estudiosos Porque es muy potente Y además se mantiene Harto en el tiempo Entonces Con un par de semanas Que lo mantengan Ultra vigilado No vamos a superar esto Claro Se necesitan Es fantástico El apoyo que están dándole Pero también Necesitan ayuda profesional Yo lo tengo claro Que él necesita ayuda profesional Yo Le reconozco A ella Que me dice Que usted sabe Que su hijo Si yo sé que mi hijo No va a lograr nada Con los estudios que tiene Yo estoy No sé si está bien Pero estoy pausada Quiero ir Como dijo San Paoli Paso a paso ¿Me entiende? Primero quiero que se tranquilice Que le pase todo esto Porque también le tiene que haber Maravilloso Usted va a buscar No dudo que va a buscar Una forma que usted la acomode Lo importante es que la busque Y que lo haga Sí Entonces yo quiero llevarlo a un profesional Que me ayude Que siga una terapia Que se quiera él mismo Que se preocupe de él Como persona Que retomemos los estudios Y que haga cosas por él Maravilloso Eso es lo que queremos Eso es lo que yo quiero Pero quiero ir lento ¿Entiende? Quiero que este huracán pase Y después llevamos paso a paso Porque yo le digo Es por ti Ya pues y usted señora Paulina Espero que también le haga sentido Lo que está diciendo Pamela Sí Yo por eso me quiero ir donde mi mamá ¿Ah? Por eso me quiero ir donde mi mamá ¿Y dónde va a su mamá? Para estar en la sur ¿Y qué va a hacer con el papá Y la familia del papá? Eso tiene que pensarlo Decidirlo y acordarlo No puede irse vaya así como No sé No Para su hija Para su hijo Perdón Es muy importante La relación que está teniendo Con la familia paterna Entonces usted no puede intervenírsela O no puede prohibírsela O impedírsela de alguna forma Yo a mi tía se lo dije Yo no tengo ningún problema En que mi hijo se vaya A los fines de semana Pero usted se hace responsable Porque yo no confío Sí, de acuerdo Pero si usted está viviendo en el sur Va a ser difícil ¿En qué parte del sur? Los Ángeles Está lejos No están cerca Es que yo me quiero ir Porque sé que voy a estar Mejor con ella Voy a estar estable Bueno, ¿algo más que agregar, Pamela? No, nada más que La decisión que usted tome Tiene acá una abuela Que está tratando De hacer las cosas bien Uno no siempre tiene esa suerte Aprovecha esa estabilidad Su hijo necesita Un piso firme Quizás por acá lo tenga Así que denle una vuelta Muchas gracias Ya, señoras Vengan a firmar el acuerdo De pensión de alimentos Por 70.000 pesos mensuales Que va a tener que encargarse Que su hijo cumpla Porque si no la queda Tiene el problema Es usted Porque está firmando usted Eso firma Arriba Muchas gracias Señora Este es un acuerdo Extrajudicial Que va a autorizar Nuestro notario Y va a ser presentado Por la abogada A los tribunales de familia Aprobado por el tribunal Tiene el mismo valor Que una sentencia judicial Por lo tanto Su incumplimiento Puede solicitarse al tribunal Las medidas de premio Que me convenien Muchas gracias Ya pues, señora Con esto entonces Luego de analizado Estudiado Debatido Y todo lo demás Acogía la demanda Fijada La pensión de alimentos En 70.000 pesos Este caso Está cerrado Los tribunales de familia Al examinar los casos Que llegan a su conocimiento No solo están Ceñidos y restringidos A revisar el derecho También pueden revisar Todas las condiciones Que pueden ser Perjudicial o beneficiosas Para un niño